metida aquí en el Palacio Nacional. Areciar la lucha, ¿qué quiere decir? La lucha significa que vamos a utilizar todo lo que está a nuestro alcance para conseguir el presupuesto que nos corresponde por ley. ¿Vamos a tomar los reclamos violentos? No, violentos no, mi amor. ¿Por qué es que en el 67, 69 se logró el medio millón y no hubo que tirar piedras? Es motivando con la ley, con los proyectos de ley, con lo que tenemos ahora mismo, ¿qué tenemos? Las redes sociales. ¿Qué le duele al presidente? Que 147 países de la unidad sindical comiencen a mandarle fuego y a decirle que es inconstitucional. Que lo que él dijo en la ONU, está totalmente lo que está aplicando en su país, es inconstitucional. Que no está cumpliendo con la ley. Eso es lo que lo vamos a hacer. Vamos a atacarlo por cada caso.